Señoras y señores, ya está sonando la agrupación que se ganará tu corazón Escúchalo, Grupo Grupo Distinto de América Así, 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 Jonathan Carpio, Sentimiento y Amor Báilalo, báilalo, ¡Eta! ¡Y nos preparamos para recorrer todo el Alto Piura! ¡Aquí vamos! Guarmaca, Ayabaca, Guacabamba, Pacaipamba, ¡y fría, sabía! ¡Con la bendición de Dios! ¡Y un saludo para Transportes y Servicios, Orlan Perú! ¡Oye, Hernando Ramos, con cari-llo! ¡Un día San Juanera y de la Buena! ¡Eso sí! ¡Zapatillas! ¡Punto B! ¡Un paso adelante! ¡Y donde son la gente más alegre! ¡Palmas arriba de todo el mundo! ¡Bien arriba, bien arriba, bien arriba! ¡Eso! ¡Esa es la cumbia San Juanera que te gusta! ¡Las melodías de mi tierra! ¡Ay, ay, ay! ¡Y en Lima! ¡Para Pra y Parra! ¡Gózalo, gózalo! ¡Suscríbete! Y ya llegamos por todo el Perú con la distinto manía ¡Epa! ¡Suscríbete al canal! Si quieres bailar, si quieres gozar, en tu grupo distinto te pone a vacilar ¡Epa! Y seguimos, seguimos, porque esto no para, esto no se detiene La cumbia sanguanera, para el Perú y el mundo ¡Eso! Y para Segundo Cueva y su promotora Cueva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡En el cielo, siempre con tu bendición! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!